Llamé pa' verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Llamé pa' verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le doy Dembow, Dembow A ella le encanta como le hago y le doy Dembow, Dembow Bailando sexy le doy Dembow, Dembow A ella le encanta como le hago y le doy Dembow, Dembow Dembow que le dé contra el muro Un reggaetón a lo oscuro De Wisin y Yandel Si la pide frente la voy a prender Tú eres un caso que quiero resolver Y Pony te noto funny Anda repartiendo belleza por el lobby El novio tuyo, tú sabes que es un pony Yo soy el caballo de Troy Al que controla el money Bailando sexy le doy Dembow, Dembow A ella le encanta como le hago y le doy Dembow, Dembow Bailando sexy le doy Dembow, Dembow A ella le encanta como le hago y le doy Dembow, Dembow Bailando sexy le doy Bailando sexy le doy Yo te llamé y te vestiste ma' Por la mía corriste Te fui a buscar y tú te fuiste Por mi te derriste Ahora me llama pa' que le existe Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, amor, hombre Espérame la pista ahí Ella sale de noche y llega de día Hangue a fin de semana Los marches de galería El novio que tenía era una porquería Por carajo lo mandó Porque tenía la cuenta vacía ahí Le gusta la juque menta Y también los pollitos de marihuana Si se escapa de la casa la cubre la hermana Una gata ganta El chorillo se muy bien lo que te trama Llamé pa' verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le doy A ella le encanta como le hago y le doy Bailando sexy le doy A ella le encanta como le hago y le doy Mami, tanto fronte y al final te fuiste Cri Androma Bailando feca yo la conocí Pregunto mi nombre y yo la dije Cri, Cri Androma Sí, Cri Androma Yeah, yeah